No sé si soñar con las miradas que me das Si no me arrepientas Adorto el mejor estilo ¿Qué traes a la perro? ¿Qué onda perro? ¿Cómo andamos o qué? Bien enfiestado tú, ¿qué onda? Igual, igual, bien enfiestado ¿Qué onda? ¿Este qué? ¿Dónde andas o qué? Lejezón con unos homies, pero qué, ¿nos guachamos en el barrio o qué? Ahora, ahora, ahora ¿Te va en el barrio en cinco minutos? ¿Cinco minutos te cae? Sí, mon, cinco minutos Arre pues Esas historias falsas ya me las sé Les pasé por encima dos veces y regresé Yo sé hacer eso Porque a la gente complace pues cuajes ese punto simple El ciudadano y el de la serie Cuando coincidimos, cuando nos vimos, cuando sonreímos Cuando nos conocimos, cuando nos tomamos, cuando nos saludamos, cuando hablamos, cuando quedamos, cuando salimos, cuando compartimos, cuando nos sentimos, cuando nos unimos, cuando fue, cuando te besé Cuando me besaste, cuando te amé, cuando me dejaste Recuerdo cada detalle, cual si hubiese sido ayer, desde el olor de tu pelo hasta el color de tu piel Soy fiel a tu recuerdo, pero no resuelve Si cada tic-tac del reloj te grita, vuelve Tengo trescientos sesenta y cinco días perdidos en la nada Son tuyos, donde de nuevo puedo verte Y me voy a asegurar que no volveré a perderte Cuando te tuve no supe lo que valía Si hoy que no estás, quiero darte hasta mi vida Hasta lo imposible haría Por ti volvería descalzo Por recuperar aquellos días Pero vuelve Que si tú no estás, todo se me va Menos estas ganas de gritar que ya no puedo más Vuelve Cuando entenderás Que si tú te vas Te llevan mis sueños Y no quiero despertar jamás Así es que tu partida está matándome, es en serio No olvido los momentos que pasaron entre usted y yo Se fue, me dejó y ni cuenta se dio Daría todo por solo un minuto para decirle adiós Dime qué va a pasar si contigo eran mis planes Todas las noches que duermo en mis sueños sin bares Bien dicen que para el amor no hay edades Sigo esperando ese día en el que de nuevo me llames Rápido pasó, no avisó, se fue y me dejó solo Y ahora estoy en este mundo de angustias que no controlo por Dios santo Porque a esa persona la que amé tanto Se me fue, se me adelanto y me dejo ahogado en el llanto Quiero que sepas que yo nunca quise perderte y quedarme con solo un recuerdo Me pongo triste y me lleno de llanto, mami, ten las noches que de ti me acuerdo En este mundo sin ti yo me pierdo, perdóname vida, no aguanto las ganas Esta noche me voy de este planeta, no intentes salvarme que no habrá mañana Cuando te tuve no supe lo que valías Y hoy que no estás quiero darte hasta mi vida Hasta lo imposible haría, por ti volvería descalzo Por recuperar aquellos días Pero vuelve, que si tú no estás todo se me va Menos estas ganas de gritar que ya no puedo más Vuelve, cuando entenderás que si tú te vas Te llevan mis sueños y no quiero despertar jamás